Bueno, que el reggaetón sin duda llegó para quedarse, eso es algo que todo el mundo sabe. Mucha gente está medio vuelta loca con el reggaetón, aunque muy pocos saben su historia. ¿Pero qué creen? Catalina, la gata Eccleston, es una experta y además es la dueña de una plataforma bilingüe femenina dedicada al análisis de la historia de esta música, de este ritmo. Ella es panameña, crítica de este tipo de música y también de la cultura que representa. Y por supuesto que la gata Eccleston está en vivo aquí en el 24-7. Gata, gracias por estar con nosotros, qué gusto tenerte. Gracias, gracias por tenerme, estoy muy feliz por estar aquí. Fíjate que, como decía, yo creo que no hay que ser muy inteligente para ver que el reggaetón ha ocupado o ha venido a ocupar un hueco que quizá antes estaba más utilizado por el pop. Como dicen muchos especialistas, como que el reggaetón es el nuevo pop a nivel de la cantidad de personas que lo consumen. Pero cuéntame un poquito cómo surge tu pasión por el reggaetón. Digo yo que el reggaetón me salvó la vida. Guau, qué buena frase, ¿no? Sí. ¿Por qué? Me salvó la vida porque uno escucha el reggaetón, no puede ser triste. Y desafortunadamente yo, o sea, mi papá se murió del suicidio cuando yo tenía los 12 añitos. Entonces pasé un tiempo muy, muy duro. Y escuchando el reggaetón, una música tan alegre, tan feliz, que hace mover el cuerpo, básicamente me jaló de un lugar muy, muy oscuro y de la cual yo estoy muy agradecida. Guau, Gata, definitivamente qué buena historia y qué bonito que el reggaetón, que este tipo de música te haya ayudado, ¿no? Para salir de un estado quizá mental que no era muy bueno, ¿no? No era muy próspero. Ahora, cuéntanos un poco porque tú tienes un proyecto que se llama Reggaetón con la gata. Explícame un poquito más, ¿qué vamos a poder encontrar ahí? Reggaetón con la gata. Es un blog, ¿no? Sí, bueno, es una plataforma, existen diferentes maneras. Reggaetón con la gata es mi baby. Básicamente yo lo escribí con ellos. Yo era una estudiante en la escuela Marymount Manhattan. Básicamente estaba escribiendo un ensayo sobre los raíces del reggaetón y decidí analizar la industria musical. Dije, oh, si voy a entrar a este escenario, va a ser un poco difícil porque no hay muchas negras en la música. Pues, creí en mi propia plataforma. Yo obsesionada con el análisis y la historia del reggaetón. Quería dar una voz, no solo para mí, pero también a mujeres, a las personas marginalizadas, para básicamente darle una plataforma. No es mía, es la de la cultura, es la de nosotras. Correcto, y eso es maravilloso porque, como tú bien dices, yo creo que es el auge del reggaetón y qué bueno que también haya críticos especializados, por supuesto, en este tipo de música. Ya lo estamos viendo. Continúa en auge. Siguen ocupando las listas número uno, no solamente de la música en español, sino también de la música en inglés. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus observaciones sobre el reggaetón y la cultura que está representando y que está marcando en este siglo que hemos empezado ahora? Como bien dice usted, el reggaetón ahora es el nuevo pop. Yo le llamo popetón. Popetón, me encanta. Y básicamente ya el reggaetón está siendo mundial. Comenzó en un lugar muy política. Básicamente en Panamá, artistas como Renato, Nando Boom, el general, lo utilizaron como medio de resistencia. Básicamente cuando estaban sobreviviendo lo que estaba pasando con la dictadura de Noriega. En Puerto Rico le estaban utilizando esta música como medio de resistencia contra la ley, mano dura contra el crimen, que hizo el gobernador Rosselló, como muchos de nosotros sabemos. Bueno, pues desde ese comienzo ahora, básicamente el reggaetón ha evolucionado, ¿no? De un medio de resistencia a un género más sexy y básicamente un medio de música que utilicemos de cualquier manera y esa es la lindura del reggaetón. Pero lo importante aquí es analizar un poquito lo que es la música, ¿no? ¿Qué opinas tú de las letras de la mayoría de las canciones de reggaetón, Gata? Creo que el reggaetón como el hip hop refleja la vida. Si queremos que la música refleje algo lindo, pues tenemos que ser la sociedad lindo. Si el reggaetón, no voy a negar que no es desagradable a las mujeres, porque claro, puede ser. Y a la vez, puede ser que nosotras mujeres encontremos algo que nos liberen con la música. Yo, a mí me encantan los diferentes aspectos que son muy sexuales de la música, me identifico. Y eso soy yo. Muy bien. Eso no son para otras. Y eso está bien. Creo que cada cual tiene su sabor y eso existe entre el reggaetón. No, no, me parece maravilloso y aparte que ampliamente y abiertamente aquí en Televisión Nacional, por todo, bueno, nacional e internacional, pues confirmes que a ti no te importa, que tú eres mujer también, pero para ti esa música te gusta y la letra también. Me parece fenomenal. Ahora, me gustaría preguntarte, nos queda poco tiempo, pero obviamente estoy al lado de una experta del reggaetón, tengo que hacerle la pregunta. Para ti, ¿quién es, como si dijéramos, el mejor artista de reggaetón de todos los tiempos? Wow. Yo sé que te la he puesto complicadísima. Lo sé, lo sé, gata. Te pido disculpas por eso, pero o dame tres nombres. ¿Entre qué tres? Tres nombres. Sí. Tres artistas, no voy a decir que son las mejores para que no me maten, pero tres artistas de los cuales yo estoy obsesionada. Tego Calderón. Claro, Tego. Su álbum en la Valladolid siempre será un clásico. Considerado uno de los que inician, ¿no? El movimiento de reggaetón, ¿verdad, Tego? Exacto. Exacto. ¿Quién más? Voy a darle a florear a Bad Bunny, porque él básicamente coge ese mantel que hizo Daddy Yankee con todos sus esfuerzos, básicamente está llevando al reggaetón a otro nivel, no se puede negar. Y de mujer, eso es difícil. Puedo decir Karol G, puedo decir Glory Glow, soy historiadora, estoy mirando al pasado y también al futuro. Pues, digo yo que las dos mujeres, voy a decir cuatro, en vez de tres. Muy bien, perfecto. Pues nos ha encantado Gata Eccleston, por supuesto, para toda la gente que también sea fanática como tú, ¿cuáles son tus redes para que te sigan? Reggaetón con la gata. Reggaetón con la gata, más fácil imposible, ¿eh? Bueno, Gata, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy en Noticias Univisión 24-7 con tu punto de vista, ¿eh? Gracias por tenerme. Muchas gracias, a la orden.